hola y namaste soy sani singh un artista desde cine indio a europa en españa en particular chicos tengo una noticia tengo un nuevo curso solo y solo para vosotros y este curso es súper súper especial y vosotros vais a pensar por qué es especial porque este curso es para personas que de verdad quieren aprender danzas de la india bollywood en series si quieres ser un coreógrafo si quieres ser un bailarín profesional es tu curso tienes una escuela tienes alumnos que ellos quieren aprender coreografías de bollywood este es tu curso porque allí vas a aprender en este curso todas las características de bollywood no sólo como bailar o como coreografía pero también como crear las coreografías porque yo porque yo porque después de ver el amor sobre danzas de la india en españa eso es mi responsabilidad después de trabajar en 50 películas después de trabajar con grandes gurús después de crear tres grandes musicales en españa entendí que ahora es el momento para nada es un curso para dos días vamos a hacer cada tres meses será el siguiente será finales de junio luego será en septiembre luego será en diciembre y así cada tres meses y vamos a dar un certificado cuando terminamos cada curso de boli así que chicos a mí sinceramente siento allí hay un pago real que también quiere apuntar sí sí próxima vida entonces este curso es para vosotros si de verdad queréis aprender y queréis seguir con su negocio como profesora de su escuela porque alumnos de verdad que es saber y tienen derecho de saber por qué bailamos bollywood porque coreografía son así porque mudras porque este gesto porque este gesto porque kathak porque bangra no eso vais a aprender en este curso que voy a dar en madrid para vosotros chicos este es el momento ahora de san y sin para daros el máximo así que os espero en el curso de más que vale 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 vale